Música 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 Comunixota, compañías, de que te quedes al andar Que tono es lo que te va a ver aquí, no voy a pasar Conocerles, con tu pelo, a ver, a disparacer Y los ojos con tu pelo, roconociendo, chiquita Y los ojos, con tu pelo, roconociendo, roconociendo Chiquita, 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 chiquita Chiquita, 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 chiquita Chiquita, chiquita, chiquita Chiquita, chiquita ¿Que te pasa? ¿Ahora no te pasa a que te quiera todo el mundo? ¡Ah! Dejado la barriga de acá, ¡selece a la! ¡Mira mano! ¡Pues pasa! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ojalá, mi caída! ¡Ojalá, ojalá! ¡Mi caída, mi caída! ¡Que tú tienes la mayoría! ¡Mi caída, mi caída! ¡Que tú tienes la mayoría! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!